Escapando en la noche Nos encontrará Lleno en la madrugada La fría ruta del mar A un corazón que se escapa No lo quieras encaular Cuando pase la tormenta Nada nos detendrá Perdido al sur de aquellas playas Arenas de la soledad Corazón fugitivo Tendré que irte a buscar Escapando en la noche Nadie nos encontrará Lleno en la madrugada La fría ruta del mar A un corazón que se escapa No lo quieras encaular No Escapando en la noche Voy a dejarlo todo atrás Estás Como un polisón Esperando en el frío De la terminal Oh, mi alma solitaria Tendré que irte a buscar Escapando en la noche Escapando en la noche Nadie nos encontrará Lleno en la madrugada La fría ruta del mar La fría ruta del mar A un corazón que se escapa No lo quieras encaular No Hey